Radio Atómica Amplifica tu señal Podés buscar en cien frecuencias Acá vamos a besar Muchos te mienten y te hablan No compres su verdad Bueno, si hay algo que nos diferenció siempre de entrada Que nos fuimos aprendiendo Es que la radio quizás por aire no llegaba muy lejos Pero le dimos mucha bola a la artística desde el primer momento Entonces siempre grabamos con locutores súper grosos Como, no sé, Roca Para nosotros es una leyenda Es la primer voz de Rock and Pop Cuando no se llamaba Rock and Pop O sea, es un tipo súper grosso que nos dé bola Son cosas impagables A veces las cosas son las que te hacen sentir que Que estás por un camino, ¿no? Porque si esos tipos vienen a darte una mano Bueno, Roca todos los años viene y graba Los separadores, la artística Generalmente pasamos los veranos por la costa Y Fede con un anotador Yo con otro Y después nos juntamos Hay una cosa muy loca con Fede Durante el año nos vemos mucho Y a su vez poco O sea, pasamos mucho tiempo acá Y está muy bueno Eso creo que es una parte Nunca dejamos de tener la radio como aliada Y después cuando nos juntamos Nacen las ideas La radio nos llegaba muy lejos Notamos que la radio se empezaba a escuchar por el sonido Por la artística Porque era una radio que sonaba bien Y nos dimos cuenta que no era tan importante Tener mucha potencia, llegar muy lejos Sino sonar bien Y cada vez nos preocupamos por sonar bien A su vez igual El transmisor que teníamos Era un transmisor muy viejo Tiene mi edad Del año 78 Es un cajón de pollos Con dos válvulas Y sonaba como el orto Y a su vez Una de las cosas que tiene Atómica Es que de lo que no tenemos Hacemos Entonces Ese sonido Choto Mono Un sonido mono Choto Terminó siendo un sonido atómico Empezamos a Aprovecharnos de ese sonido Que no sonaba a ninguna otra radio Porque era un equipo de hace más No sé De 35 años Choto Y que nos dio unas alegrías bárbaras Y eso siempre nos diferenció el sonido Entonces Roca Jorge Sirven Todos los locutores de la radio Para nosotros son re importante Fede que graba cosas Los DJs atómicos La gente que programa música Así que eso Siempre fue muy importante Radio Atómica Yo 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 que Yo Gracias por ver el video.